Hola, buenas a todos, bienvenidos a Juanchigame, vuestro canal de entretenimiento JRPG. Antes de empezar, me gustaría daros la bienvenida al canal, y si aún no estáis suscritos a él, suscribirse rápidamente al canal dándole click al iconito que hay ahí abajo, el de la carita, que dice hola, y darle a la campanita de notificaciones para que Youtube os avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Y sin más, continuemos con nuestra aventura de Final Fantasy X HDR Master en modo Nightmare, o muy difícil, como queráis ver. Bueno, en el anterior capítulo llegamos de aquí a Guadalajara, hablamos con Seymour, o el venerable Seymour, o Don Seymour, ¿Vale? Tiene muchos nombres, y hizo una propuesta un poco rara, e indecente, ¿vale? Más bien rara, que era la de casarse con Yuna. Ah, ya he llegado. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, pues emprendemos nuestro viaje Por esta zona es por lo que dice que las almas de rayos Por la mitad vienen bien, ¿vale? Ok, vamos a hacer estos desarrollos Vamos a coger por aquí Y esto es Avelar Vale, ya no hay nadie más Aquí por esta llanura Ixion es... En la caña Vale, empezamos bien Primer rayito en la cara Ese no me ha pillado ¿Y empezamos bien con los enemigos? ¡Sí, señor! ¡Dios! ¡Oh! ¡Sin baria, amigo mío! Bueno, ya, ¿no? Por favor Gracias Bueno, no le va a quitar daño Pero al menos no lo dejan mutis Que no es poca cosa Se lo cargará Bien Vale, vamos a reventar Para el caja roeste Que no sé si con esto caerá Uy ¿Por qué poquito? Aquí es una buena oportunidad Para robar bastantes objetos De elementos rayos ¿Vale? Así que tomaos aquí Todo el tiempo que necesitéis Vamos a darle con Ithi Que es el único que no tiene... Bueno Es uno de los que no tienen A de turbo Y total Para tirar una bola de fuego Todo va bien, ¿no? Cuidado con la bolita ¡Sonja! ¡자를 having a caja roda! ¡Sin baria roda! ¡Sin baria roda! ¡Sin baria roda! Vale, el monolito ese sería bueno que lo tocáramos. Tú a callar. Gracias. Y a ti vamos a reducirte un poquito la magia. Que te ve muy fuerte y no es buena idea. Vale, ya con eso ya sería suficiente, imagino. Para dar el toque de gracia con Lulu. Pero antes vamos a robarle. Y ahora sí. Despídete, gente. Aquí también. Si echáis un tiempo, ¿vale? Si no tenéis prisa por avanzar y queréis quedaros más tiempo A este bicho, por ejemplo, se le puede robar los mantos de luna ¿Vale? Que con... No me acuerdo si era con 20 O una cantidad así Podéis conseguir la protección autoescudos Vale, que es una protección que puede venir bastante bien No se utiliza mucho Suele hacer más efecto de la autoporaza Pero, si es verdad que se utiliza bastante Bueno, para protegerte de la magia y eso Bueno, que es útil Dejémoslo ahí Oh, sí que ha aumentado, ¿eh? Vale, ahí tienes No llevamos más tiempo cambiando las formaciones Que avanzando, ¿eh? Tres cuartos de lo mismo Aunque esta vez sin éxito Ah, pues sí Se hizo efecto Sí, señor Pues vaya, hemos malgastado 8 de ppm absurdamente Bueno, ¿qué se lo va a hacer? A ver, ¿a ti se te puede callar también? Venga, pues ya está Asunto arreglado Todos callados, todos felices Vale, vamos a... Borrar del mapa este Y mientras obtener Turbos heridos Hubo el mapa, las varas Pero ya está ¡ Astöyle asab protection! Y aunque empecé ¡Vamos a imposición! ¡Vamos a 1x de Pinkucks! Y agua, acabamos de tener que quitarle ya el arma, ¿eh? Si el que el arma ocurre no me gusta Así que vamos a cambiarle el arma Ya Manilla de torques A la mitad O al completo, a la mitad ¿Qué iba a hacer? Ah, ya Esto mismo está mejor Vale, con esto lo que hacemos es que Ahora empiezan a aparecer Cactilios también aquí ¿Qué tiene de bueno que aparezca Cactilios? Pues que dan bastante experiencia Y de la norma que la verdad es que se vende medianamente bien No diamante, se vende Agua y precio Vale, vamos a dejar solo a lente Aeroshock Aeroshock Y nos vamos Pues esta vez nos ha colado, ¿eh? Esta vez nos ha caído Bueno Para eso tenemos a Yuna y nuestro pararrayos personal Y en este seguro que cae Ahí estamos Y nos vamos Vale, yo solo queda un cambio más y ya está Loot, te toca acabar Ya estamos listos Uh oh Vale, necesitamos ayuda profesional Vale Vale, Kurasik O Kusarik Y como te quieras llamar Hasta luego Y aquí no ha pasado absolutamente nada Vamos a ver si cogemos para robarle Es importante que robemos todo este tipo de objetos Porque son objetos de ataque Y Riku pues bueno Como que no es que tenga mucha fuerza que se diga Y puede lanzar magias Pero con esos objetos Si se podría decir que es como si lanzara magias Así que es muy importante es robar todo este tipo de objetos Claro Bueno, yo no sé Pero si no lo podíamos conseguir No sé Sí Buenas tardes Habla de Sí Bien Ya- bem Ina- He- Me he escuchado. Es un buen tema, ¿verdad? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete a todos a las noticias! ¿Quién te has escuchado? ¡Gua, ¿verdad? ¡Suscríbete a todos! ¡Suscríbete a todos! ¡Ah! Eso... es un poco diferente. Yuna es lo que quiere decir. ¿Eh? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¡Se acuerdan! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oléven! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! olvidaba de curar esto puede ser un error garrafal uuuh tranquilo amigos aparte también a los castillos se le puede robar con las de chocobo con eso lo que hacemos es, pues bueno básicamente ponernos en estado prisa una de ayunas esto es trabajo para adicción porque necesitamos invocar un eon porque los castillos tienen mucha defensa mágica como en todos los final fantasy una defensa mágica máxima por así decirlo, básicamente y tiene una evasión casi máxima también vamos que de ataque físico no esperéis derrotar a un castillo pero el segundo comando de los eones es nunca fallar escudo de viaje las armas de viaje dan vitalidad además bueno, vitalidad más 5 tampoco es gran cosa pero podría habernos dado algo mejor ahora da la casualidad que nos atacó podría haberse ido para que no la leíe Al callar, pues no, va a ser que no. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Bueno, vamos a cargarnos al ente este. Y ya después ya seguimos con lo demás. Bueno, vamos a cargarnos. ¡Vamos a cargarnos! 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 ¿Qué cortas me ven ellos de esos 3 turnos, eh? ¡Ahí estamos! Lleven reformas que podemos obtener... Bueno, por ahora es poquita cosa. Como ven, con el manto de luna obtenemos el autoescudo. ¿Qué cortas me ven ellos de esos 3 turnos, eh? ¿Qué cortas me ven ellos de esos 3 turnos, eh? ¿Qué cortas me ven ellos de esos 3 turnos? ¿Qué cortas me ven ellos de esos 3 turnos? Mira, me la juego Ya, te hable con los dos Aunque he perdido una bomba de humo Pero bueno Ha valido la pena ¡Déjame! ¡Déjame! Y a ver si Riko le roba otra vez. Yo es que no sé si me lo he perdido. O no sé, pero... Ay, pobre, que marica no hayan ganado. Vale, eso me gusta, Beto. No. Personaje equivocado. Vale, dejemos que tío se encargue y si no... Si no, nada. Solo que no hayan ganado. ¿Qué es lo que? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Vale, lo mejor es coger a Waka, que la atiza ahí. Quiere a Yuna, que invoque a Isio, y que remate al acorazado. Porque el bicho ese, el del medio, el B, a quien ataque se lo carga. Eso funciona así. Ya, de los bichos esos ya no me fui ni un pelo de ninguno. Por lo tanto... ... ... ... ¡Gracias! A ver, ¿Tidus hará otra vez de las suyas? ¡Sí! Ya ese Tidus torpe, que fallaba siempre, eso ya no está hambre ¡Viva! Y ya este standard de Yeah! ¡Xingada! X Philатели ¡Có que siga bien! Si… ¿Cómo pasó? ¿Por qué te quedas se ocha? ¡Siuar! ¡Para hundirito! A ver que pasa, Joseban. Es horrible. No hay sangre ni液as. ¿Es posible que estás disfrutando? No, no, no. ¡Suscríbete! Lo que tiene que aguantar uno, el pobre. Con su karate, lo que tiene que aguantar. No, no, no. Me he cansado. ¿Tiene la habitación de tu casa? Ah, es un líder de la espalda. Por favor, por favor, usen ahí. Gracias. ¡Ey, Yuna! No, no, no. Delantero, ¿vale? Tiene una cantidad de shooters muy buena. Pero las tortugas van más rápido que ellas, ¿vale? Así de claro lo digo. Las tortugas son velociraptores con ellas. ¿Ahora me vende con la victoria de más cinco? ¿Será posible? Nada, vamos a comprar cinco grados solo. Que ya están caras, ¿eh? Bueno. Pues vamos a dejar este vídeo. Este capítulo lo vamos a dejar aquí con esta maravillosa melodía. Y nada. Espero que os haya gustado mucho. Que es lo más importante. Que os lo estéis pasando muy bien con esta serie. Yo lo estoy pasando de alucine. Y os animo a suscribirse al canal. Si aún no lo estáis. Y a darle a la campanita de notificaciones. Para que YouTube os avise cada vez que suba un capítulo nuevo. O un vídeo de otro... De otro juego. Así que nada. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego! Amén.